Golazo de Universitario de Deportes Golazo de Universitario de Deportes No ha comenzado el clausura pero ya la administración de Universitario de Deportes metió un golazo y el gol fue la reducción de la sanción a Alex Valera y quedó habilitado para jugar ante Alianza Atlético de Suyana por la fecha 10 del torneo clausura La información llegó por parte del periodista Gustavo Peralta Coelho La apelación de Universitario de Deportes tuvo efecto y le rajaron una fecha de sanción a Alex Valera con lo que queda habilitado para jugar el siguiente fecha ante Alianza Atlético de Suyana en Suyana Bueno y también informa la recuperación de José Tunchi Rivera que también estaría apto para jugar ese partido La apelación de Universitario de Deportes por este caso tuvo efecto Al parecer también ha pesado ese partido que Universitario de Deportes no utilizó a los jugadores que estaban involucrados en la gresca que fue contra UTC en el estadio nacional donde ninguno de estos jugadores salió en lista Bueno ya está, Alex Valera demuestra que has descansado bastante y Universitario de Deportes te necesita tenemos que liquidarlo esto ya no hay que hacerla larga todo tiene que acabar en el torneo clausura Dios mediante Universitario de Deportes comienza con buen pie con pie derecho esta semana una muy buena noticia que prácticamente indica que el equipo va a estar completo en la renovación del torneo clausura ya sin suspendidos, sin lesionados solamente se estaría esperando los jugadores que están convocados a la selección nacional para los dos partidos de eliminatorias sudamericanas bueno, se agradece a la directiva por ponerse las pilas y lograr esta reducción porque Universitario de Deportes necesita su platel completo son ya los últimos ocho partidos y todos tienen que ganarse todos tienen que salir a ganar los tres puntos porque no podemos dar ventaja ya suficiente ya con los empates en altura de visita y ya no podemos tener ningún margen de error vamos a ver a Fabián Bustos a quien pone en la delantera al Tunche con Orejas Flores Álex Valera con Orejita Flores pero muy probable que el Tunche Rivera sea revulsivo en el partido que le toca jugar a Universitario de Deportes en su llana una plaza muy difícil que el único detalle que tendría que también reclamar la directiva es por qué se está jugando a la una de la tarde incluso el partido contra el rival de Universitario de Deportes con alianza fue a las dos de la tarde porque ya se habían cambiado las normas por el calor esperemos que se pongan las pilas ahí también y se pueda aunque sea ganar una hora para que baje aunque sea un grado la temperatura su llana una plaza donde Universitario de Deportes se enfrentó al grado y no le pudo ganar empató 1-1 pero esperemos que ya nos saquemos el clavo ya es hora de ganar de visita en este torneo clausura para meter presión arriba para estar atento porque de nada vale que que haya un traspié del puntero el que está ahorita en primer lugar si Universitario no gana de nada valdría necesitamos ahorita de todos los primeras Universitario tienen que hacer su chamba nada más tiene que ganar los partidos así como sea de 1-0 2-0 y ojalá que de visita se mantenga el 0 porque Universitario de Deportes hace un gol la empata siempre ha sido así fue con el grado también se adelantó al marcador y le aumentaron claro está que fue por un error del mismo Universitario de Riveros pero de todas maneras Universitario tiene que asegurar el resultado ya no puede dejarse estar incluso mete un gol ya tiene que estar más concentrado y eso no está pasando en Universitario de Deportes le mete un gol como que se pone nervioso la defensa la volante y al final por los mismos nervios se cometen los errores como recordamos en el gol de Grau fue un error de Riveros que habilitó sin querer a Daluz que puso el 1-1 y en el Cusco también en el empate del Cusco en el segundo tiempo nadie marcó a nadie es un gol prácticamente por error de la defensa no tanto por el mérito de los delanteros de los equipos rivales así que necesitamos mayor concentración muchachos no podemos parpadear la otra noticia también que dio el periodista Peralta es que ya está haciendo trabajo ya casi normal el Tunche Rivera y esperemos que vaya de poco a poco no se le exija mucho porque tenemos todavía 12 días para que se juegue el partido en su llana así que todo tranquilo recupérense tranquilo bueno salvo lo que están en la selección bueno ojalá también que que jueguen que tengan participación en los partidos de Perú más sería por el caso de Oreja Flores de Jorge Murrugarra no tanto de Romero que prácticamente está ganando experiencia porque bueno difícil que que pueda tapar porque está ahí este Pedro Gallese ¿no? pero de todas maneras Universitario Deportes ya se está rearmando después de jugar los últimos partidos de la de clausura perdón con un equipo parchado un equipo sin delantera como yo dije en un video ¿no? como un león sin cabeza que movía los brazos movía las piernas corría y sin dirección alguna gracias a Dios que de local pudimos sacar los resultados algunos dudosamente porque contra UTC prácticamente en el último suspiro del partido se pudo ganar con el Garcilaso tuvimos un susto en el primer tiempo pero en el segundo tiempo ya los jugadores ellos mismos resolvieron el problema así que Garra no le falta a este equipo Pundonor tampoco y los jugadores que reemplazaron a los suspendidos y lesionados no les entonaron Calcaterra se disfrazó de Ureña le hizo muy bien Gabriel Costa aportó desde donde estuvo trató de lucharlo trató de ser útil al equipo por ahí le podríamos reclamar a Christopher Olivares por bueno más por su falta de actitud que de fútbol el fútbol lo tiene pero él tiene que creérsela tiene que pelear en estos últimos partidos cuando entras y matar nomás como entró en Brasil ante Botafogo y allá en Río de Janeiro en Brasil todavía así que Fabian Bustos ya tiene todos los peones tiene todas las piezas y él tiene que armarlo nada más bueno ojalá que el Platel tenga la confianza para poder ganar esos partidos tiene que jugar tranquilos tiene que jugar como dice cerrando los ojos ya no mirando la tabla partido a partido porque todavía dependen de ellos mismos ganar y nada más que ganar ya el resto ya se verá primero asegurar el marcador asegurar el partido y si se da otros resultados que beneficien a universitario de deportes ya la U va a decir mira ya yo gané ahí están mis puntos así que todo va a caer por su propio peso así que no dejo centrarse a ganar los partidos con confianza y la hinchada lógicamente tendremos que apoyar sí o sí como siempre lo hemos hecho y dale U universitario de deportes rumbo a la gloria eterna te invito a suscribirte activar la campanita y si te ha gustado el video no te apoyes con un like que es totalmente gratis hasta pronto y bendiciones y bendiciones